Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar una nueva aventura con Bioshock. Esta es la versión remasterizada, ¿vale? Es decir, estaba la versión la primera y luego han hecho una remasterización, ¿vale? Me imagino que con mejora gráfico y demás, ¿vale? Entonces nosotros vamos a jugar esta remasterización desde cero porque yo no he jugado todavía ningún Bioshock, sé más o menos de lo que va pero yo sé que es más bien estilo Shooters, sé que hay una niña un poco rara y unos monstruos que parecen que tienen escafandras y demás, pero poco más. No sé nada de la historia, no sé nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar una nueva aventura y a ver qué es lo que me depara a mí en esta aventura, ¿de acuerdo? Esto ya es que lo he estado viendo un poquito al principio y esto la verdad es que como lo veo exactamente igual lo mueva como lo mueva porque no sé cómo se... No sé, dice hasta que el recuadro grío oscuro sea apenas visible sobre el fondo negro y digo, pero bueno, pero qué recuadro... Es que no veo que nada se mueva, ¿no? Entonces voy a aceptar los cambios. Me voy a poner en la dificultad media porque realmente no sé cómo va a ser este tipo de juego pero en cuanto vea si es más o menos fácil pues le subiré la dificultad, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo que en los otros juegos pero esta vez me lo voy a intentar tomar un poquito más en serio. En cuanto haya cinemática yo me callo y punto. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, parece que hemos tenido un pequeño problema con el avión. Hemos sufrido un accidente, ¿no? Un accidente y tenemos que buscar un lugar donde ir. Parece ser que por aquí no vamos a poder ir a ningún lado porque está el fuselaje del avión. Por aquí es por donde vamos a tener que ir y supongo que tendremos que ir a esa especie de faro. Aquí está la cola del avión aquí hundiéndose. Aquí hay una puerta de una maleta. ¡Uy! ¡Coño! Vamos a ver si llegamos aquí al faro. Un faro bastante... Bastante grande, ¿no? A ver por dónde podemos subir. Por aquí parece que hay unas escaleras. Vamos a subir por aquí por la escalerita, sí, ya verás tú. Está puesto a huevo, ¿no? Está puesto para tonto. ¡Oh! El avión, tío. Y el regalo que le tenía a mis primos. ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a entrar por aquí. ¡Eh! La gran cadena. Ni dioses ni reyes. Solo hombre. Solo el hombre. ¡Coño! La virgen, tío. ¡Qué mal rollo, ¿no? Es decir, hemos entrado en esta especie de... Bueno, era como una especie de faro, ¿no? ¡Qué mal rollo, ¿no? Da un poquillo, da un poquillo de grima. Creo que sí, creo que el juego más o menos... Es que, ya os digo, yo no sé nada del juego realmente, ¿de acuerdo? Entonces, vaya a decir, vaya gilipollas que las cosas que estás diciendo, ¿no? Pero es que realmente es que yo este juego no he jugado. Si es verdad que creo que da como un poquito como de mal rollo, ¿no? De... Esto parece aquí un submarino. Un submarino, pues bueno, pues poco más hay que hacer, ¿no? Vamos a meternos aquí dentro. Accionar. Palanca de batisfera. Estamos en la batisfera. Vamos a accionarla. Vamos a ir en busca del regalo que íbamos a hacerle a nuestros primos, ¿sabes? Que se habrá quedado en el fuselaje, pues nosotros vamos a rescatar, ¿no? Supongo que esa será la finalidad del juego, ¿no? Hemos perdido el regalo, a ver, a ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Una película. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington, pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano, pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú, pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor. Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral. Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Pero el faro brilla que te cagas. Parece un accidente de envión o algo así. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido, se acercan Splicers. ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batispe de la bajando. A menos que ese trastro se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Creo que ya me están buscando, ¿sabes? Ya saben que estoy entrando... Joder, qué ciudad más chula, ¿no? Entonces, es una ciudad submarina, ¿no? Que la ha creado... Bienvenido a Rapture. Reusa para cambiar entre arma y plásmidos. Vale, guay. Parece ser que un tío que no quería ni la palabra de Dios, ni lo de los Estados Unidos, ni... Voy a tener que pegar tiros ya de... Para empezar, ¿no? Supongo. Bueno, pegar tiros. Si no tengo arma... Esta gente ahí... Puede quedarse mi arma... Puede quedarte. Ostras... ¿Es alguien nuevo? Ostras... 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 Vamos a ver, está ahí Ahora lo voy a coger, ahora lo voy a coger Vamos a ver Entonces, hemos llegado a una ciudad Hemos llegado como una especie de ciudad submarina Que la ha creado Una persona que no le gusta el tema de Que sí, que voy Venga, va Que sí, que ya sabéis Que una persona que realmente se quejaba de todo Que no le gustaba el hecho de decir No, le pertenece a los Estados Unidos No, le pertenece a Dios No, le pertenece a los rusos Pues no, este hombre pues dijo Aquí todo lo justo para uno, cada uno Entonces, pues bueno, creo esta ciudad parece ser Y ya está, y la ha creado aquí en el fondo del mar No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión Pero no me voy a quejar de este golpe de suerte Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida Sigue adelante Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado Vale, supuestamente Nuevo objetivo Dirígete a terreno elevado Vale Vamos a ver Que supongo que tendremos que hacer salir A la bestia esa que no ha intentado atacar, ¿no? Uf, qué mal rollo, ¿no? Vamos por aquí Estoy escuchando ahí una voz que no me gusta nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Vita, vita cámara, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si mueres a manos de los habitantes hostiles de rapture Volverás a la vida de una pieza en la última vita cámara Por la que hayas pasado Habrás recuperado parte de tu salud Y siempre dispondrás Al menos de una mínima cantidad de ibi Que no sé lo que es todavía La vita cámara funciona automáticamente No es necesario usarlas ni activarlas Vale, es decir, que supongo que Al haber pasado Atrás Atrás Mundo de raptures Sistema de seguridad Notas Atrás Supongo que no hace falta activarlas Ni hacer Ni Es decir, que con pasar a lo mejor por aquí cerca A lo mejor ya se activan Vale, vamos a continuar un poquito con la aventura A ver Si Si sale la 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 Me va a pegar un susto Me va a intentar esta tía Me va a pegar a mí un susto Y yo estoy muy delicado, ¿eh? Yo soy Y yo Yo para estas cosas yo no sirvo, ¿eh? Atrás, tío, qué mal rollo Ahí está Vamos a ver Aquí hay muchas cosas que se quedan por leer Atención Quedan anulados los viajes Vale Esto Vamos a coger una llave inglesa Que esto de llave inglesa no tiene nada, ¿sabes? Que esto es una llave grifa de toda la vida Pero bueno Llave inglesa, vale ¡Eh! Atrás, pues lo he hecho de potras, ¿eh? Porque yo no quería hacer eso Yo puedo destrozar No, no puedo destrozar Todo lo que yo quisiera Vale Ya está Así que si veo el escombro Puedo destrozarlo Ahora Punto Ahí ¡Uh! A mí no me lanzas esas mierdas, tía A mí no me lanzas esas mierdas Ahí está ¡Oh! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, esto qué es! ¡Ah! Que le he dado sin querer al Mayu Espérate, ven aquí ¡Uy! ¡Ay! Vamos a ver ¿Hay alguien más? Vamos a ver Registrar Tiene jeringuilla Jeringa de Ibi Botiquín Eh... Has conseguido un botiquín de primer auxilio Cuando estás herido pulsa F Para usarlo y curarte Lo tendré en cuenta, ¿vale? Luego a ver si me acuerdo De cuáles son los controles Era F Vale, perfecto Como ahora mismo Claro, me imagino que Ibi será la barrita azul, ¿no? Que será como, como... Yo que sé Como la magia o cosas así, ¿no? De la resistencia Patatas fritas Comer Y me da vida Barrita energética Comer Y me da más vida ¡Qué guay! A ver, ¿esto qué es? Salud Ibi ganado Vale, que me da supuestamente un poquito de todo ¿Esto qué es? Puerta de control ¿Puedo hacer algo por ti? No No puedo hacer nada por ella Vámonos Por aquí arriba Que yo creo que está Open Plasmi 2 Vamos a subir por aquí Esto es Un electro rayo Claro, por supuesto Lo voy a coger Por si la mosca Tien Tranquilo Tu único genético está siendo reescrito Aguanta un poco y todo irá bien ¡Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena! Me pregunto si aún le quedará algo de Adam ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Daddy! ¡Eres un débil ocho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy Por este pececito ¡Cobarde! Siempre ha sido así No te irá mejor con el papá de metal Ya nos veremos Mira, señor Pompas Señor Ángel Puede haberlo Sale de la tripa Un momento Todavía respira No pasa nada Sé que pronto será una... ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación Sienta como una auténtica coce una mula Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Vale Vale, vale Entonces Lo que ahora tenemos Lo que ahora tenemos es Un poder, claro Entonces sí que es magia, ¿no? Por así decirlo Esto es esto Y si el hijo de este... ¡Bah! ¡Uh! ¿Qué ha pasado ahí? Ostras, que me he recargado automáticamente, ¿no? Pero eso no es lo que yo quiero Yo prefiero la llave inglesa Por ahora, ¿no? Porque lo otro es que me va a gastar maná ¿Esto qué son? Jardín, recolectora Equiparte con un plásmido Que es la magia, supongo, ¿no? Vale Ya está Vale Registrar la papelera La jeringuilla de Ibi Ibi, supongo que será Lo azul, supongo No lo sé Es que no lo sé No tengo ni idea, ¿vale? Pero vamos a continuar un poquito por aquí arriba Que no sé si lo tenemos todo registrado Esto Todas las papeleras se pueden registrar Vale Lo tendré en cuenta también ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto qué es? Equiparte con el plásmido Eso significa que vamos a tener algo que hacer por aquí Con el plásmido Seguro A lo mejor será pegarle aquí a esto Que esto también está pegando chispas Sí, tiene pinta, ¿no? Ah, vale, vale, vale Tengo dos jeringuillas y dos ¡Hostia, mi avión! ¿Qué hacemos? ¿Corremos para allá? ¿Vamos a correr por aquí? ¿O no? Vamos a correr por aquí Salimos, atravesamos Esto cae en una llave ¡Uh, eso va a reventar! Ábrete, sésamo Y ciérrate, anda Vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No me gusta tener el plásmido Vamos a llamarlo plásmido Equipado Me gusta mejor esto Aquí tenemos más jeringuilla de Ibi No sé cuánto podremos llevar Registrar, esto está vacío Pero podemos registrar Diferentes cosas Esto es lo de la cámara Ya hemos pasado y ya lo hemos activado Es decir, que si nos morimos Nos regeneramos aquí Freírlo y machacarlo Vale Cajón de almacén Perfecto Le damos a la M Contenedores Bueno, sí Esto que tampoco hace falta Darle mucha intriga Ha dicho freírlo Eh Ah, este es uno de los que Hombre, es que no te voy a freír Porque es que, bueno Realmente sí que tengo para Para freírte, ¿sabes? Pero es que no, no, no Prefiero ir con la llave por ahora, ¿vale? Aquí hay otro de estos Otro Ibi ¿Esto es un cadáver? Bueno, pues un cadáver Eh ¿Qué más? Vamos a salir Vamos a seguir Porque esto está ya a punto de reventar Es que está a punto de reventar Ven aquí ¿Qué dices? Eh ¿Esto qué ha sido? ¿Eso era un ascensor posiblemente? Claro, lo he paralizado Lo he paral... Vale, vale, vale Lo voy pillando Lo voy pillando Vale, vale ¿Esto qué hay? Por aquí se ha cerrado, ¿no? Bien Sigue entrando agua, tío Esto es una porquería Esto es una porquería Bueno, estos ascensores no funcionan El único que puede funcionar Viene siendo eso Escucha Tengo familia Eres a Carlos de aquí Pero los Splitters me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptunes Bounty Entonces quizás, solo quizás Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptunes Bounty Encuentra a mi familia, por favor A ver, nuevo objetivo Dirígete a Neptuno Explorando Coño Ah, mira, ya tengo Tengo la flechita que me va indicando lo que hay que hacer Vale Y esto es Restaurant Tío, esto me está dando muy mal rollo Ya verás Qué susto me va a pegar la vieja esta Es que está pasando antes Y no ¿Por qué no estás aquí? ¡Mi bebé y yo! ¡Mi bebé y yo! ¡Mi bebé y yo! ¡Mi bebé y yo! Vale Vale Me gusta, me gusta, me gusta tener la pistola, ¿vale? Me gusta tener la pistola De hecho Aquí, espérate No podía yo antes Me gusta la llave inglesa Si se complican las cosas Pues Los paralizo con Con lo otro, ¿vale? Restaurant Cashmere Esto Los plasmidos, ¿no? Entonces ha dicho el hombre este Que los plasmidos Bueno, empezaron como Uy Quiero decir Que la gente que intentaba Pues como lo que me ha pasado a mí Al coger lo de la electricidad, ¿no? Que sobresaturaban su ADN, ¿no? Y al final se han convertido en lo que son, ¿no? Es decir En criatura indes... Uy, qué... Última vez Te lo advierto Tío Teatro Bajar el arma, vale, vale ¿Y paso por aquí? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una little sister Alguien convirtió a un adulto e inocente Y tal en un masco Pensarás lo que pensarás Sobre el bien y el mal en la superficie No vale de mucho aquí en Raptor Esas little sisters llevan a la El material genético que mueve el cotarro en Raptor Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Vale Madre mía, tío Lo que le está haciendo ese hombre, tío Pero se supone que tengo que ir hacia abajo Última vez Te lo advierto Vamos a ir por aquí Con tranquilidad Vamos a pasar por aquí Con tranquilidad Qué mala follada, ¿no? Tiene la chica esta Pero es que no sé si son buenos Si son malos Los little sisters Y los pop y eso Bueno, aquí es que creo que el único bueno soy yo, ¿sabes? Y a lo mejor el que me está hablando Vamos a ver, ya nos podemos quitar Vamos a bajar por aquí Tío Tengo que pasar por aquí, ¿verdad? Pero Ahí hay otro ¡Eh, tío! Bueno ¡Oh, Dios! ¡Ostras! ¡Ostras! Ese es un Big Daddy Ella recoge a la Él La mantiene a sal Vale 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 Entonces La nota mental Que hay que coger De todo este De este asunto ¡Ostras, tío! Como ha dejado al pobre tío O sea No pegar a la niña No pegar a la niña Porque si no Viene el otro, ¿no? Vale, bien Ya está Ya me he enterado de la juerga, ¿vale? P para guardar la partida ¿Se puede guardar en cualquier momento? Guardar Pues sí Pues parece que sí Guay Nueva partida Pone guardando, ¿no? Sí Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, vale, vale Que estábamos Que estábamos aquí Es que yo pensaba Que se habían metido Cuatro dólares, tío Eso es rico Esto es reproducir una película Bobina de cine rodada Ha desbloqueado un episodio De los comentarios del director Puede reproducirlo ahora O acceder a él más tarde En el menú principal Lo haremos más tarde, ¿no? Alerta de spoiler Los comentarios incluyen un debate De profundidad sobre los detalles De la trama Incluido No Creo que no Porque me voy a hacer Me voy a hacer spoiler Spoiler, ¿vale? Entonces como yo no he jugado Lamentablemente Pues no me quiero yo Hacer spoiler Vale, de acuerdo Vamos a seguir por aquí Esto es una de esas cámaras Esa es una de esas cámaras De las que si yo me muero Yo voy a ir resucitando Vale Tarta rellena de crema Lo que me comería ahora mismo ¿Sabes? Lo que me comería ahora mismo Había otra cosa por aquí Beber Vamos a beber ¿Por qué no? Para estar aquí Hay que estar ¡Ah! ¡Ah! Espera Tío Espera Ah, vale, vale Te prometo por Dios Que me ha asustado De esa mierda Vamos a seguir por aquí Toma, limpia Limpia tu cara Eh, estas ya empiezan A aguantar un poco más, ¿eh? F, F, F Ven aquí Ven aquí ¡Eh! Te paralizamos Y te pegamos Así es como va a ser la vida Yo creo que a partir de ahora, ¿eh? Es buena Es buena técnica Es buena técnica La que me había dicho el hombre este Es buena técnica Vamos a registrar Tío, a ver Estoy escuchando más voces ¿Dónde están los demás? Vale, entonces Vale, entonces Si ese que está ahí en el agua Y le doy así ¡Ostras! Ahora sí, ¿eh? Sí, sí Sí, 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 sí Agua buena Y ahora es cuando yo me puedo matar 4 dólares Me estoy volviendo rico, tío Registrar Esto Un cadáver de un papi de esos, ¿no? Jeringua Tío, ya tengo 40 dólares Tío, ya tengo para algo, tío Vamos a tirarnos por aquí al suelo Eh... No me queda IV No me queda IV No me queda IV No me queda IV Que ya está ahí activada Y se supone que tengo que ir Bueno, por donde dice la flecha, ¿no? Que por aquí hay cosas que todavía no he investigado A lo mejor puedo investigar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo Esto que son vendas Son vendas, ¿no? Utilizar el retrete Súper interesante Nos lavamos las manos Después de utilizar el retrete Esto está un poco roto Botiquín Cogemos el botiquín Que ya tenemos hoy un botiquín de más Vale Entonces, tenemos que irnos por aquí Eh... Ah, buf, ¿no? Bueno, no voy a poder ir por ahí ¿Eso qué? ¡Ostras! Por ahí están viniéndome Ahí está Ah, muy bien Ah, muy bien Ah... Me he cargado ahí Ah... Ah... Uh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí suena a gordo ¿Vosotros veníos aquí? ¡Ay! 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 ¡Salta! 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 Vale, vale No te preocupes Ahora voy para allá Es que no ves que acabo de freír aquí como a 80 mujeres Por esto 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 ¿Qué más? Splatron ¿No falta nadie más? Yo creo que sí, ¿no? Es la que estaba aquí arriba Pero la que estaba aquí arriba es que le he dado antes de tiempo Si no, pues nada Venga, seguimos por aquí, ¿no? Como me has dicho Vale Por aquí Otra puerta cerrada Me está dando mal rollo esto Una peli ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la fía? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Como prefieres Yo estoy viendo por ahí sombras, ¿no? Bueno, sombras no Que me van a hacer Me van a hacer picadillo Corre, tío Ábreme lo que sea Ábrete Cierra 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 Al pabellón médico Cargando pabellón médico Pulsa M para ver objetivos Y el mapa también Vale Perfecto, vale De que si le doy a la M Aparecerá el mapita Vale, perfecto Me parece muy bien Partida guardada Eso Y su cut También Esto es lo que acabamos de abrir Ya conoces a Andrew Rayas El puñetero rey de Raptur Ahora dirígete al acceso de emergencia Para ver dónde está el objetivo Vale, entonces Amigo Vale, vale, vale Que este es el mapa, ¿no? Objetivo Usa la ruta de acceso de emergencia Y este payaso, ¿qué significa? Máquina Expanded Banco genético Vale Vale, pero entonces Si me meto aquí Espérate Entonces si me meto aquí Nada, vale Entonces Si me pongo aquí Tío, escucho voces Vale, vamos a ver Vamos a comprar objetos A ver Un botiquín contiene una serie de... Vale Entonces estos son botiquines Bosca Proyectiles Vale, vale, vale Entonces esta es la tienda, vale Vale, vale Esta es la tienda, vale No me hace falta por ahora Voy bien Creo que voy bien El pabellón médico Que es este de aquí Alta hoy Bolso Vacío Botiquín Que siempre viene bien Proyectiles de bala Jeringa Uhhh Dólares Que también viene muy bien Caja registradora Que está vacía Un cadáver Un cadáver Que tiene dos dólares Un bolso Que ya estaba registrado Vale Y entonces En el mapa Me decía Que continuemos Restos por aquí arriba Porque es la única salida Que hay Por aquí hay otro cadáver Que está vacío Y esto No se puede abrir O qué Y esto Porque no se puede abrir Si es la única Que hay No es la única salida Que hay Realmente O si Si Es lo único Porque realmente Esta habitación Oh no Lanza el rayo Tío Tontamente Luego Acceso de emergencia Esto está por aquí Un poquillo Como destrozado ¿Qué hay que hacer Chico? ¿Qué hay que hacer? Se supone Que tengo Que entrar Por ahí ¿No? Que el mapa No es tan grande Ahora A ver Tío 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 ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? Hay un botón Alguna palanca Algo Porque luego Lo otro que hay Es esto Eh Registrar Piratear Piratear Los bots de seguridad Pirateados Serán tu aliado Y atacarán A tu enemigo Ah Vale Piratear 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 Descubrir Descubre baldosas Ocultas Para encontrar Segmentos Decade 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 Intercambiar Vale Entonces esto Es como si fuese Lo del truco Del agua ¿No? Vale Tiene que llegar aquí Entonces Ah vale Que lo podemos sustituir Ah Que lo podemos sustituir Pues sustituye 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 Y por aquí Listo Pirateo con éxito Los bots de seguridad Pirateados Serán tu aliado Y atacarán A tus enemigos Vale Cualquier Tecla para cerrar Ah Vale Vale Es que parecía Una Parecía Parecía una silla De escritorio Macho Vale Entonces tú Vas A ayudarme Vale Perfecto Y yo puedo entrar Aquí Que le doy al mapa Y que estoy Justamente estoy Metido en esta habitación Anda mira Vale Esta habitación Que ya está descubierta Vale Se me ponen así Cuando están descubiertas A mi gusta Claro Que guay Tío Eh No me mates No me mates Que no me dispares 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 No me dispares No le des vacío Cadáver Que esto está vacío Proyectiles Pistolas Registrar Que esto también Está vacío Podría haberlo Empujado por aquí ¿No? A ver Esto que es Please stay Wicked Esto Nada ¿Dónde está mi compadre? El que pega tiros ¿Por qué no me sigue a mí? ¿Esto que es? Acceso denegado Ostras Si quieres usar el acceso de emergencia Necesitarás la llave del Dr. Steinman Es el que dirige este lugar Vale Pero no creo que te le entregue Por puro altruismo Steinman no es eso Y francamente Ni siquiera estoy seguro De que siga siendo un lugar Uy 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 ¿Dónde está mi muñeca? ¿Dónde está mi muñeca? No lo sé A ver Esto es una metralleta Esto es mucho mejor Esto es mucho más pepino Ha dicho A ver Registrar Rollo estilo Perfecto ¿Qué pasamos, cordón? Ven para acá Y está Tequitecillo Anda, por favor Interruptor de anulación eléctrica Vale Entonces Consigue entrar A ver A ver A ver Esto es complicado Tío La vida me la bajan a mí Muy fácilmente Vamos a ver Cuántos eran Cuántos eran Y cuántos quedan ¿Cuántas balas me quedan? Bastante Suficientes Venga Vamos a continuar Esto Este era supuestamente Ah, no Eh 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 Bueno, la verdad es que no hace falta Tener muy buena puntería ¿Sabes? A ver Esto que es Una máquina Esto es Cambio de Adam Que no sé lo que es Este En el diario Ah, vale, vale, vale Adam y Ryan Todos esos años de estudio ¿Fui realmente un cirujano Hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís Y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un porúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam Nos da los medios para ello Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coandaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambies De nadie más Me cago en la más Qué mal rollo da todo esto, ¿no? Entonces jugábamos un poquito ¿Cómo va a ser, tío? ¡Ostras, tío! ¡Probó! ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira! ¡Joder, tío! ¡Qué cagazas, tío! Venga, vamos a ver Metralleta Tenemos la metralleta Con los 31 proyectiles Vale, venga, vamos Pero, tío No cargues ahora Vamos a ver ¿Dónde están? Eh... F Por si las moscas Registra... ¡Eh! ¿Qué pasa con tu rollo, tío? No me pegues por la espalda ¿Dólares? ¿Tú? ¿Tú no tienes nada? Ah, pero tú sí, 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 sí Ya tengo 68 vagas Vale, soy rico Soy rico Vamos a ver Es que me han pegado Por la espalda, tío Que barbaridad Vamos a ver Esto que son dólares Metralleta Un bolso Un cadáver Nada interesante por aquí Vale, ya supuestamente Estamos en el área Que antes nos podíamos Aceder Vale, perfecto Que era el área médico El pabellón médico El pabellón médico Vale, tengo 0 proyectiles Es que ya no puedo disparar más ¿No? ¡Uh! Pues la pistola Has conseguido munición especial Usa Para cambiar el tipo de munición Y elige la munición apropiada Para cada enemigo Buah Espera A ver Que me expliquen esto A ver ¿Cómo que...? No, me han dicho esto Vale Y ahora estoy así Y elijo distintos Proyectiles de pistola Balas Perforantes No Proyectiles de pistola Venga Uy, eso que apoya Estás que mal rollo ¿No? Que una operación Que salió mal ¿No? Digo yo Bueno chicos Lo vamos a dejar Un segundo Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a terminar El primer Capitulillo Por así decirlo Lo vamos a dejar Aquí Con el moscardón Aquí al lado Nuestra Y El próximo día Continuamos Venga chicos Hasta luego Vamos a ver